Bueno, vamos a por el color rojo de Innistrad Midnight Hunt, cacería de merianoche en español Ya hemos visto tres colores previos, han estado bastante bien, no creo que la colección esté muy rota Vamos a por el color rojo, porque en el color rojo no me he leído aún la colección, ya lo sabéis O sea, la estoy descubriendo ahora con vosotros, con la mayoría de vosotros Sí, habrá alguno que ya se lo ha leído, pero la mayoría sé que no Me han dicho que hay un relámpago, me han dicho que han sacado un Lightning Ball, que por un rojo hace tres daño No me lo creo, vamos a verlo, vamos a ver si lo encontramos y a ver si es cierto Abandonar el puesto por dos, un conjuro, hasta dos que tres objetivos, no pueden bloquear este turno Y retrospectiva, cuatro, pues esta carta no es jugable en construido porque no hace básicamente nada En construido hay pocos bloqueos, así que su impacto es pequeño De hecho, en limitado, ¿en limitado creéis que algún mazo quería llegar a jugar esto? En limitado no lo veo imposible, gracias a que tienes retrospectiva y la puedes jugar dos veces Este turno hago que tus dos bichos no puedan bloquear y en el siguiente turno vuelvo a hacer lo mismo Me parece que en limitado esta carta va a haber algo de juego en mazos con rojos súper agresivos En construido no, porque en construido para eso te metes una carta que mate criaturas O que le quite la criatura al rival y te la quedes tú o algo por el estilo Así que abandonar el puesto en construido yo creo que no Pero en limitado sí que la veo bastante interesante Elementalista ardiente, por cuatro es un chamán y humano Están muy de moda los chamanes y los humanos, por cierto, en histórico sobre todo Por cuatro es un 2-1, o sea que es flojo Pero cuando entra en juego regresas un instantáneo conjuro de tu cementerio a tu mano Es un poco floja para construido Pagar cuatro por un 2-1, que sí, aunque devuelvas un choque o un relámpago a la mano o lo que sea Una chispa en general a la mano y la puedes volver a jugar Sigue siendo pagar cuatro para solo un 2-1 En limitado es buena, porque en limitado, si tú tienes un buen conjuro o un instantáneo Un conjuro instantáneo que destruya criaturas del rival o que te dé de robar un montón de cartas Lo quieres volver a jugar En limitado tú tienes un mazo muy limitado Tienes un mazo con unas poquitas cartas y muy poquitas de ellas van a ser buenas Así que si tienes algún conjuro o instantáneo bueno, lo quieres volver a jugar Porque va a ser demasiado bueno Así que el Elementalista ardiente es mal en construido Pero es bastante buena en limitado Así que picarla alto es una carta bastante jugable Parece que no, pero sí lo es Adversaria sedienta de sangre Ojo, primera mítica del color rojo Por 2 es un 2-2 Prisa y Vampiro Empezamos bastante bien Por 2 es un 2-2 Prisa, ya está guay Vampiro, que es un tipo de criatura que va a estar muy de moda en esta colección Y que cuando entra en juego Ah, esta es la que tiene el multi-kicker Que no es multi-kicker, pero se parece Cuando entra en juego puedes pagar 3 tantas veces como quieras Y pones esa misma cantidad de contadores más uno más uno sobre ella Y luego puedes exiliar esa misma cantidad de cartas de instantáneo o de conjuro De valor 3 o menos de tu cementerio y copiarlas Y puedes lanzar cualquier cantidad de esas copias sin pagar sus costes de mana Vamos a lo de siempre Vamos a suponer que tenemos suficiente para pagar una vez el coste este adicional O sea, por 5 de mana tenemos un 3-3 Prisa Que te permite jugar gratis un hechizo de coste 3 o menos de tu cementerio ¿Vale? Más o menos podría ser eso Vamos a considerar que llegar a 8 de mana es complicado Y va a ocurrir muy poquitas veces Y vamos a considerar que jugarla por 2 es factible, es posible Pero no suele ser muy inteligente, ¿no? Porque tendrás otras criaturas de coste 2 que hagan su trabajo de una forma igual de eficiente, ¿no? Así que, bueno, por 5 un 3-3 Prisa Que te permite jugar gratis un hechizo del cementerio ¿Esta carta es jugable? Yo creo que sí Creo que sí porque cumple esa doble función de Turno 2, pues juego un 2-2 Prisa por 2 Turno 5, pues mira, juego un 3-3 Prisa Que además me ha jugado gratis una chispa del cementerio Entonces, creo que si a 2 por 1 lo hace suficientemente buena De todas maneras, este tipo de cartas Para los mazos rojos agresivos Dependen siempre de la competencia Si hay otras cartas que son mejores que ella Pues a lo mejor esta adversaria sediente de sangre No de juego Algo de juego tiene que ver, yo creo, en construido Al menos en estándar, ¿no? Sí, está guay que tenga Prisa Y que sea un 3-3 Prisa por 5 Es un poquillo flojo para construido Pero menos da una piedra, ¿no? Y además tiras gratis una carta del cementerio Que no tiene por qué ser roja Puede ser que esto lo estés jugando en un mazo rojo-azul Rojo-negro Yo qué sé Cualquier combinación de colores, ¿no? Y a lo mejor en el cementerio tienes una carta muy buena Un removal para una criatura del rival Un quitacartas para el rival Yo qué sé, cosas así, ¿no? Así que bueno, es decente, ¿no? Es decente En limitado lo mismo En limitado es muy buena Porque en limitado si tú tienes un buen conjuro instantáneo De coste 3 o menos Lo vas a querer jugar varias veces Y esta adversaria sediente de sangre te lo permite Importante Este tipo de cartas Las que tienen este multi-clicker Tienen la habilidad de entrar en juego, ¿vale? O sea, si tú puedes sacarlas y meterlas en juego Con alguna habilidad tipo blink Que se llaman Vas a poder explotar su habilidad más veces A mí lo que me llama mucha atención de este tipo de criaturas Es que hay una en cada color Es la posibilidad de brinquearlas Y poder hacer que entren en juego varias veces, ¿no? Y que puedas usar sus habilidades en varias ocasiones Ahí es donde yo creo que más molarían estas cartas Y hay posibilidades Hay cartas que están brinqueando ahora mismo en estándar, ¿no? Así que bueno, es una carta Jugable en construido Y igualmente jugable en limitado, ¿no? Ninguna pega Buena carta y ya está Verá juego seguro en construido Y verá juego seguro en limitado Vándalo de azufre Por 3 es un 2-3 Con amenaza Es un diablo Y que si no es ni de día ni de noche Se hace de día cuando entra en juego Vale, no... Si alguien es la primera vez que oye esto de día o de noche No os preocupéis En Magic Magic no existe el concepto de día o de noche, ¿vale? En Magic no es ni de día ni de noche Pero si una carta dice que se hace de día O que se hace de noche Pues se hace de día o se hace de noche Y ya está ¿Y qué significa eso? Nada Que algunas cartas Cambian su funcionamiento En función de si es de día o si es de noche Pero lo tiene que poner en el texto Así que no os preocupéis Lo que ponga en el texto Es lo único que hay que hacer, ¿vale? Dice pues Siempre que se pase Del día a la noche O de la noche al día Hace un punto de daño A cada oponente Vale, esta carta En construido Será buena Si es muy fácil Cambiar de día a noche O de noche a día Cosa que no lo sé todavía Porque De momento No hemos visto en ningún color Cartas que hagan eso Que pasen de día a noche O de noche a día Porque creo Que todas las cartas Que hacen eso Están en la parte multicolor A la cual ya llegaremos ¿Vale? Así que de momento La carta en sí No me parece buena Porque no sé No me parece que sea fácil De momento cambiar De día a noche O de noche al día Ya veremos luego Con las multicolores O las cartas De doble cara O ese tipo de cosa Así que habrá que esperar Y en limitado Por tres Un dos tres Amenaza Con que hagas esta habilidad Un par de veces Pues mira Ya ha aportado algo En limitado Es jugable Sobre todo si tu mazo Tiene la posibilidad De hacer día o noche O lo que sea Pero si no Tampoco es tan bueno Ni siquiera en limitado Si no tienes ninguna forma De cambiar de día a noche O de noche a día En limitado Ni siquiera es buena Por tres Un dos tres Amenaza Es muy de relleno Sería Quemar la casa Por cinco Conjuro Eliges una De entre dos opciones Primera opción Por cinco de mana Conjuro Ya puede ser bueno Hace cinco puntos de daño A cada criatura Y a cada planeswalker Vale Tenemos varios hechizos Ahora mismo en estándard Que por cuatro de mana Hacen cuatro daños A todas las que te lo son O planeswalkers O que hacen X daños A todas las que te lo son planeswalkers Ahora tenemos otra Que por cinco hace cinco Pero la segunda opción Es crear tres tokens Uno uno Que cuando mueren Hacen un daño A cualquier objetivo Y ganan prisa hasta el final del turno O sea Por cinco Tres uno uno es prisa Que cuando mueren Hacen un daño Creo que la carta no es buena Es Creo que no es buena Creo que Por cinco hacer cinco daños A cada criatura A cada planeswalker Creo que es mejor La ira de la tormenta Que hace cuatro por cuatro Y la posibilidad De poner tres tokens Uno uno prisa Por cinco de mana No me parece que sea Ninguna maravilla Sinceramente O sea Esta carta no la veo jugable En construido El limitado sí El limitado es una bomba Porque es versátil Te puede permitir Barrer la mesa Puedes jugar en torno a ella Si la tienes en mano Tú empiezas la partida Sin jugar criaturas Dejas que el rival Jue tres o cuatro criaturas Y luego toma Quemar la casa Te mato todas ¿Vale? O Versátil Porque En una situación de partida De mesa igualada A pocas vidas Cada uno de los dos jugadores Poner tres tokens Uno uno con prisa Que cuando mueren Hacen daños A cualquier objetivo Pueden ser la diferencia Entre ganar o perder una partida Entonces sí Lógicamente El limitado es una carta Bastante buena Pero en construido Yo creo que no pasa El coste Sí, bueno Lo de cómo se hace De día o de noche Cuando lleguemos a ello Ya lo explicaré Pero es en cartas Específicas que lo ponen Y ahí está explicado Pero creo que son cartas De doble cara Todas ellas Es que no A ver Yo pensaba que habría Alguna carta Monocolor Que no sea de doble cara Y que haga de día o de noche Pero no No hemos visto ninguna Sí, evidentemente Ya lo sé Porque la Inistra original Yo ya la jugué en su día Y ahí es donde estaban Las primeras Que hacían eso Entonces Pensé que habría cartas En el rojo En el negro Que harían Que la noche se conviertes En día El día y la noche Y tal Y no ha ocurrido No hemos visto ninguna Que haga eso Ninguno de los colores Que hemos analizado hasta ahora Sí, la ira de Teros La ira de la tormenta De coste 4 Vio, ha visto juego Y se sigue jugando Algunos mazos la juegan Me dice Tigrezno Que si hay un artefacto Que cambia de día y noche No me sorprendería Que lo hubiese Vamos, yo es que daba Por hecho que habría cartas Sin ser de esas De doble cara Que cambien De día a noche O de noche a día Daba por hecho que sí Venga, siguiente carta Quemar a los malditos Por 5 instantáneo Hace 5 daños A la criatura objetivo Y 2 puntos de daño Al controlador de esa criatura Y si fuera a morir En vez de eso La exilia Wow, está bastante chula No es jugable En construido Pero es muy buena Generalmente Siempre hay hechizos rojos De coste 5 Que hacen 5 daños A criaturas Pero este está bastante Por encima de la media Porque muchas veces Son conjuro Y este es instantáneo Muchas veces No hacen nada más Y este hace 2 daños Al controlador O sea, un pequeño extra Que está bien Y además Exilia a la criatura Si fuera a morir O sea, es decir Este, el típico Coste 5 rojo Que hace 5 daños Que lo hay casi siempre En todas las colecciones Pero este está bastante mejor Que en otras colecciones Porque es instantáneo Porque hace 2 daños extras Y porque además exilia Digamos que lo tiene todo Porque yo creo que en los últimos años Ha salido esta carta Y ha salido Pues una vez salió en instantáneo Pero solo hacía los 5 daños Otra vez Hacía lo de los 2 daños extras Al controlador Pero no hacía nada De todo lo demás Y era conjuro Y era conjuro Otra vez exiliaba Pero no hacía nada De lo demás ¿Sabéis lo que quiero decir? Esta lo tiene todo lo bueno De todas las versiones Que han salido en los últimos años Yo diría, ¿no? Así que, bueno Bastante buena en limitado Muy buena en limitado De hecho, muy buena Muy muy buena en limitado Muy jugable Picarla siempre muy alto De esta carta en limitado Y en construido es un 0 Porque en construido Va a haber mil chispas Mucho más baratas Que hacen cosas similares ¿Vale? Así que nada Pira catártica Por 2 Un instantáneo Que o hace 3 daños A criatura O planeswalker O descartas 2 cartas Y robas Bueno, descartas Hasta 2 cartas Y luego robas Esa misma cantidad De cartas Bueno, esta carta es jugable Esta carta es jugable En construido Y en limitado También, lógicamente Porque es versátil Puede matar Una criatura pequeña Un planeswalker Con poco contadores de lealtad ¿Vale? A velocidad instantánea Por 2 de mana 3 dañitos así Está bien Pero Tienes la posibilidad De generar sinergias De cementerio Robar, descartar Tal ¿No? Bueno, te descartas Primero y luego robas Te puedes descartar Una carta y robar una Te puedes descartar Dos cartas y robar dos Sinergias de cementerio Vamos Y eso es bueno Es bueno Para sinergias de cementerio Es bueno para buscar Las cartas que necesitas Así que esta carta No me sorprendería Que viese algo de juego Sobre todo en mazos Que pueden aprovechar El cementerio Sobre todo en ese tipo de mazos Veremos La carta es decente Es jugable Y la pira catártica La veremos en construido Y en limitado Exactamente el mismo razonamiento El limitado es mejor todavía Porque en limitado Cualquier anticriaturas Y esto lo es Siempre es bueno Y este es bastante bueno Además, ¿no? Así que ¡Uy! Maldición roja Vamos a ver la maldición roja ¿Cómo fue la maldición negra? No me acuerdo de la maldición negra ¿Cómo fue la maldición negra? O no ha habido maldición negra O nos falta la maldición En esta En este listado Es que hemos visto Hemos visto Una maldición De cada color A ver Hemos visto la maldición Del silencio en el blanco Hemos visto la maldición De la vigilancia En el color azul Hemos visto la maldición En el color negro Voy a recargar la página Es el spoiler Es el spoiler De cartas oficial ¿Vale? De Wizards of the Ghost No está la maldición negra ¿Alguien me puede confirmar Que existe? Sí Dice Busy Boy Que sí que la hay Y que drena vidas Pues esa carta No está en el spoiler oficial De Wizards of the Ghost Vale Pues la maldición negra Drenava vidas Vale A ver qué hace la maldición roja No podemos hacer nada Si no está en su spoiler oficial ¿Qué le vamos a hacer, no? Sí, no, no lo quiero poner en inglés Digo, si dice que lo ponga en inglés Sí, porque a lo mejor En la versión en inglés sí que está Y en la versión en castellano Se les ha olvidado O lo que sea Bueno, Jesús Bautista Un año entero Doce meses Muchísimas gracias Además suscripción de nivel uno Se agradece un montonazo Jesús Bautista Bienvenido Buenas tardes Espero que vaya todo súper bien Porque últimamente No te veíamos mucho por aquí, ¿no? Así que bueno Manero de verte por aquí de vuelta Si nos falta alguna carta en español Bueno Vamos a seguir igual hacia adelante Y ya está Venga, siguiente carta Maldición de la fe quebrantada Por dos Encantar jugador Aura, maldición Siempre que el jugador encantado Lance un hechizo Que no sea el primer hechizo Que lanza cada turno O copie un hechizo La maldición de la fe quebrantada Le hace dos puntos de daño Bueno Ah, están las de doble cara La negra ¿Y por qué están las de doble cara La versión La maldición negra? Es que es de doble cara ¿No? Supongo, claro Qué pregunta más tonta Vale, vale O sea que sí que está Pero están las de doble cara Pues ya llegaremos a ellas Por eso yo ya tiraba para adelante Sin mucho problema Es un bicho negro Que se da la vuelta Y dice Salar a cinco Vale, pues muchas gracias De todas maneras Está genial que estemos en directo Porque el chat me ayuda un montón Con cosillas, detalles Que puedo pasar por alto O que no conocía Ok, ya llegaremos después Pero vosotros ya me lo adelantáis Y así los que estén viendo el vídeo Aquí en YouTube Lo saben bien ¿No? Bueno, esta carta La maldición de la fe quebrantada Esta carta es buena Es muy buena No es buena de base ¿Vale? Porque no todos los mazos Van a jugar múltiples hechizos Por turno Pero sí que es bastante buena De banquillo Sobre todo contra mazos de combo Que tienden a jugar Muchas cartas en el mismo turno Contra los mazos Que son capaces de jugar Muchas cartas O mejor dicho Mazos que juegan muchas cartas En el mismo turno Esta es Esta letrita carta de banquillo Que es buena en construido Y en limitado no En limitado es un cero absoluto Porque en limitado Lo normal Es que juegues un hechizo Por turno Y punto Es muy raro Y por hacer dos daños una vez Pues tampoco va a cambiar nada Si es bastante buena esta carta Contra ciertos mazos De control De combo Mazos que juegan muchos hechizos En el mismo turno En general Revelación eléctrica Por tres instantáneo Como costa adicional Tienes que descartar una carta Y robas dos Vale Es un dos por dos Porque yo pago tres de maná Juego la revelación eléctrica Me descarto otra carta Y robo dos cartas Es instantáneo Y cuesta tres Esta carta no es mala Es un buen robacartas Y además tiene retrospectiva cuatro La puedes volver a jugar Desde el cementerio Un momento en el cual Ahí ya no es un dos por uno O sea Ahí ya no es un dos por dos Ahí ya pasas un dos por uno Robas dos por cuatro de maná Entonces Obviamente esta carta es buena Esta carta Algo de juego Tiene que ver ¿Por qué? Pues porque es un hechizo instantáneo Es relativamente barato de jugar Te da manipulación de biblioteca Te descarta cartas Que a lo mejor Generas sinergias con el cementerio Y encima Tiene retrospectiva Te la puedes descartar A ella misma Y luego rejugarla Desde el cementerio Revelación eléctrica Es una carta bastante buena Bastante jugable Tanto en construido Como en limitado Porque no pierdes cartas Es instantánea Tiene costes relativamente bajos Y te da Te da un poco de manipulación Te da Esa Es lo típico que quieres De un hechizo de este estilo La veo jugable ¿No? Así que es bastante interesante Esta carta para construir Y para limitado Se jugará Se jugará seguro Perforadora de falkenrad Por dos es un dos uno Que cuando ataque Hace un punto de daño Al jugador defensor O sea Es como si por dos Tuvieses un picho Que pega tres Esta carta es mala Para construido Y yo diría que es mala Para limitado también Es vampiro Lo cual es interesante Para el mazo de vampiros Que parece ser Que va a ser rojo o negro ¿No? Porque todos los vampiros Que hemos visto Son negros o rojos Pero creo que por dos Un dos uno En construido es poco ¿Vale? De hecho hemos visto antes Este es vampiro Y por dos es un dos dos prisa ¿Vale? Con una habilidad Mucho mejor Que si la partida Se larga Hace cosas muy buenas ¿No? Creo que es mejor La adversaria Se identa de sangre Que esta otra Que no tiene ni prisa Y es un dos uno Se muere en cualquier bloqueo Siempre ¿No? Si es cierto que tiene La posibilidad De hacer un daño extra Al atacar Pero es que Seamos realistas Aguanta solamente uno Es muy fácil Que no llegue a atacar Ni una sola vez Así que Mala Mala carta En construido Y en limitado Lo mismo En limitado es floja Por dos es un dos uno Que muere en cualquier bloqueo Y si Si a lo mejor Consigues hacer un dañito O algún bloqueo Pero Pocca cosa Luchadora del foso De falkenrath Por uno Un dos uno Vale esto es otra historia Por uno un dos uno ¿Vale? Es rara Guerrero y vampiro Buenos tipos de criaturas Si es cierto Tiene razón ahí Javi Que ha dicho Que hay algunos vampiros Sobre todo en el color negro Que si el rival Perdió vidas Entonces Hacen cosas extras Es cierto Pero creo que A costa De perder una carta Que has jugado El turno anterior No merece la pena Entonces vamos a ver esta Que por uno rojo Es un dos uno Que puedes pagar dos Descartar una carta Y sacrificar un vampiro Para robar dos Activa esto solo Si un oponente Perdió vidas Este turno Vale es cierto Que esta habilidad Se hace en cuanto ataque Ya hace un daño Al rival Y luego la puedes sacrificar Por ejemplo Antes de que te la bloqueen Y te la maten Con una luchadora Del foso de falkenrath A ver esta luchadora Del foso de falkenrath Está un escalón Muy por encima De la perforadora De falkenrath ¿Por qué? En la historia de magic Los bichos que cuestan uno Suelen pegar uno ¿Vale? Cuando tienes por un coste uno Una criatura que pega dos Ya está por encima De lo habitual ¿Vale? Entonces ya de por sí Tenemos un guerrero vampiro Que pega dos por un maná Ya es muy agresivo Para mazos agresivos rápidos ¿No? Y en ese sentido Para empezar es interesante Y luego Cuando llegue el momento adecuado Ya sé que es costoso Pagar dos Descartar una carta Sacrificar un vampiro Se puede sacrificar a sí misma Pero robas dos cartas Y sí El rival tiene que haber perdido vidas Pero en un mazo rojo agresivo Es muy fácil Que el rival haya perdido vidas Pues le has tirado un choque Ya ha perdido vidas Has atacado con esta cosa Ya ha perdido vidas Has atacado de primer turno Con la luchadora Ya ha perdido vidas ¿No? Y ya puedes incluso pagar dos Sacrificarla Descartar una carta Y robar dos Creo que es bastante buena esta carta Algo de juego Tiene que ver por narices En mazos de vampiros De guerreros En mazos rojos agresivos Es que entra en un mazo Que no sea de vampiros No tiene ni siquiera Se puede sacrificar a sí misma incluso La carta es buena Es jugable En construido Y ya está No hay muchas vueltas que darle Y en limitado Creo que es suficientemente buena No es la bomba Porque es un 2-1 Pero si tienes más vampiros Sobre todo Es interesante Y... Otorino Otorino la rincólogo Muchas gracias por ese foro Bienvenido No está mal No está mal La luchadora del foso De Falkenrath Es buena en construido Va a haber juego Y en limitado También es buena Buscadores hambrientos Por 4 es un 4-3 Que cuando entren en juego Si un oponente perdió vidas Agregas 3 manas rojos Y puedes pagar 3 Para descartar una carta Y robar una carta Esta es muy buena A ver Por 4 es un 4-3 Que te da 3 manas rojos Automáticamente Tiene que haber perdido Manas rojos Tiene que haber perdido vida El rival ¿Vale? Pero te da 3 manas rojos Es que es Es que es mucho Y es un 4-3 Por 4 No está mal El caso es que En un mazo rojo Agresivo De vampiros Es muy fácil Que el rival Haya perdido vidas Pero muy fácil Por 4 es un 4-3 En construido es flojo Pero que te dé 3 manas Para que puedas jugar Más cosas después Incluso su propia habilidad La hacen bastante buena Ey Zombie3477 Gracias por el follow Bienvenido Ay ¿Sabéis qué es lo que pasa? Creo que no verá juego Al final ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque por 4 es un 4-3 Hay ocasiones en las que No te va a dar ese maná Extra La habilidad que tiene Es bastante cara Pagar 3 y descartar una carta Para robar otra Es una habilidad un poco costosa Entonces yo creo que Para construido Para construido Le falta un poco Para ser realmente buena En construido No creo que se juegue En construido El limitado es bastante buena Por 4 es un 4-3 En muchas ocasiones Te va a dar 3 rojos adicionales Por 4 es un 4-3 Está bien Es una carta de relleno Pero con 2 buenas habilidades Adicionales La hacen bastante decente Para construido Os voy a dejar en el chat Ahí está El enlace A todas las cartas De la colección Porque estaba preguntando Zombie Que nos saluda Hola desde Argentina Bienvenido Que donde puede ver Todas las cartas en español De todas maneras Para buscar en Google En Google ponéis Magic Visual Gallery Y el nombre de la colección Y os saldrá la galería visual De cada una de las colecciones Y luego abajo del todo Abajo del todo de la página Hay una pestañita Para cambiar el idioma Para ponerlo en inglés En español O en el idioma que queráis ¿Vale? No quiero ir hacia abajo Pero podría ir Podría ir hacia abajo del todo Y lo veríamos Pero no quiero ir hacia abajo Para no marear la perdiz Antes como digo El limitado es bastante buena Porque por 4 es un 4-3 Con dos buenas habilidades extras Tomadlas como extras Y ya está Son buenas En construido yo creo que al final No pasa el corte Cuesta mucho para una carta Que en muchas ocasiones Va a ser un 4-3 y demás Con una habilidad cara ¿No? La otra la de pagar 3 A ver Quema fiestas Tiene buena pinta Por 2 Es un 1-3 Diablo Oh si es muy buena esta carta Que siempre que lances instantáneo Conjuro Obtiene más 2-0 Hasta el final del turno Esta carta es muy buena Va a haber un mazo Con esta carta seguro Va a haber la típica roja azul De hechizos O roja blanca De hechizos De hechicería Así que el quema fiestas Es otro bicho más Que se añade a la fiesta De lanzar hechizos Y dopar tus criaturas ¿No? Preguntas ahora 5 Que en la presentación Para la presentación Que cuáles creo que son Los mejores colores Pues hasta ahora A ver Es que no hemos visto Ni siquiera todos los colores No lo sé Me ha gustado mucho el azul De los que he visto hasta ahora Hemos visto el blanco El azul El negro Y prácticamente el rojo El azul me ha parecido el mejor Pero También hay que verlo luego En la práctica Porque lo que es bueno El limitado Son las comunes Y las infrecuentes Y hay que ver Qué color Es el que tiene mejores comunes Infrecuentes Creo que ha sido el azul Sinceramente Pero no estoy seguro del todo Hay que esperar las multicolores Pero las multicolores Como no suelen ser comunes O infrecuentes El limitado No lo van a cambiar Realmente El limitado Se determina fundamentalmente Por las comunes Y las infrecuentes Que suelen ser monocolores Normalmente A ver Siempre hay algún infrecuente Multicolor O incluso común Pero hay menos Vale ¿Qué más fiestas? Cartonazo ¿Vale? Esto es una carta Buenísima en construido Va a haber juegos seguro Puede haber juego Incluso en Incluso en Histórico El mazo De diablos De estos Que hay varios diablos Hay varias cartas Que ganan más 2 más 0 Cuando lanzas instantáneos O conjuros Otra más que señala la fiesta Y el limitado Igual El limitado Por 2 es 1-3 Bien Pero es que muchas veces Va a ser un 3-3 O incluso un 5-3 Entonces en un mazo Con una buena cantidad De hechizos El que más fiestas Es bueno Es muy bueno en construido Un poquito peor El limitado Pero teniendo en cuenta Que en esta colección Hay muchas cartas Con retrospectiva La retrospectiva Es muy buena Para este tipo de criaturas Que ganan más 2 más 0 Lanzar instantáneos O conjuros Así que la carta Es muy buena Es muy aprovechable ¿No? Depósito de llamas De los heists Por 3 Un artefacto rojo Que siempre que lances Instantáneo o conjuro Le pones un contador Y luego puedes pagar 2 Girarlo Y remover cualquier cantidad De contadores Para hacer esa misma cantidad De daño A cualquier objetivo Vale Y tienes otra opción Pagar 2 y girarlo Para exiliar la primera Carta de tu mazo Y puedes jugar Esa carta este turno Este tipo de cartas A veces Acaban viendo juego En algunos mazos De control Con rojo De lanzar muchos Instantáneos O conjuros Esto al final Va ganando contadores De carga Y gana la partida Prácticamente Ya sola Esta carta Y además Pagando 2 y girándola Te permite jugar La primera carta del top Que puede ser una tierra Te puede permitir Jugar tierra de gratis Este depósito de llamas De los hastes No sé si la gente Lo está valorando alto Yo me imagino que no Doy por hecho Que la gente No lo está valorando Pero No me sorprendería Que esta carta Acabase siendo Una carta jugada En estándar No me sorprendería Creo que es mejor De lo que puede parecer A primera vista Esta carta aquí En construido En estándar Creo que es mejor De lo que puede parecer Creo que se puede montar Un mazo con ella Y luego en limitado En limitado Es bastante buena también En limitado solamente Por el mero hecho De poder jugar Una carta del top De tu mazo Cada turno Ya está guay Y luego a poquito Que lances 3, 4 instantáneos O conjuros A poquito que mates Una criatura del rival O dos Ya es buenísima Esta carta es bastante buena En limitado Y creo que es buena En construido también Ya lo veremos Boros hechicería Para el quema fiestas ¿No? Sí Eizet control Para el depósito De las llamas De los hastes Yo las veo jugables Me está gustando mucho El color rojo Bueno Llegamos ¡Oh! Qué recuerdos! Mi primer mazo de Magic O uno de los primeros Yo, bueno Mejor dicho Yo cuando empecé a jugar a Magic Pues me regalaron algunas cartas Y yo tenía la inmolación Y yo decía ¡Hola! Me parece buenísima la inmolación Porque es una carta que O dopa Una criatura tuya Que aguante 3 o más O mata a una criatura Del rival Que aguante 2 o menos Y yo ya me di cuenta Desde el principio en Magic Me di cuenta De que la versatilidad De las cartas Es importantísima Porque es como tener Dos cartas en una ¿Vale? Y la inmolación Es justo eso Es una carta que puede ser agresiva En ciertas criaturas O defensiva Contra ciertas criaturas Del rival Han reeditado de nuevo La inmolación Creo que han pasado No sé cuántos 23 o 24 años Desde que no reeditaban La inmolación en Magic Creo que la última vez Fue en cuarta O en quinta edición Si no recuerdo mal Cuarta o quinta edición Que son del 95 O del 96 O en 97 Quinta edición Puede ser Bueno, el caso es que La inmolación Es una carta Que es jugable En construido Si tú tienes un mazo Agresivo De criaturas que aguantan 3 Esto es un más 2 de ataque ¿Vale? Por un rojo Te hago 2 daños extras Pero sobre todo Es buena Contra mazos De criaturas pequeñas Entonces Hay ciertos Metajuegos Que yo creo que Pueden aprovechar la inmolación Si el metajuego Está lleno de criaturas pequeñas Que aguantan 2 o menos La inmolación Es un removal Super eficiente y barato Por un solo mana rojo Matas criaturas pequeñas Y si No hay mucho removal O dopar tus criaturas Puede ser relevante Este más 2 de ataque También puede ser importante También puede ser interesante Vamos, la inmolación Es una carta que A ver Yo soy consciente De que es posible Que no se llegue a jugar Pero Yo creo que algo Yo creo que algo De juego va a jugar El limitado es buenísima ¿Por qué? Pues porque el limitado Mata criaturas pequeñas O dopa criaturas Con algún tipo de evasión Te buscas una criatura voladora O con amenaza O imbloqueable Y le das más 2 de ataque Siempre y cuando Aguante 3 o más Claro, si no se te muere ¿No? Así que bueno Dice Javi Que la primera vez Que salió fue en Legends Según Scryfall Sí Es de Legends En la lunita Me acuerdo De hecho son las que yo tenía Creo No, no es Dark La lunita ¿De Legends? La primera es de Legends Pues no me suena a mí eso Mata indestructibles Como dice Alteo La inmolación Es una carta que mola mucho Por un solo mana rojo Hace cositas Es versátil Me gusta mucho Me hace mucha ilusión Que esté otra vez Es buena en Construido Es buena en Limitado Algo de juego va a ver en Construido Y en Limitado Picadla No penséis que es mala Porque es bastante útil Hostigador de Lambolt Por 2 es un 2-2 Lobo Que hace que por gando 4 Una criatura objetivo No puede bloquear este turno En Construido es un 0 Porque básicamente En Construido por 2 es un 2-2 No vale para nada La habilidad es carísima Y no hace prácticamente nada tampoco Porque en Construido No hay tantas fases de combate Con bloqueos Y tal Entonces es poco relevante Y en Limitado El Limitado es jugable Es jugable No es una bomba No es muy buena Pero es jugable de relleno Por 2 es un 2-2 Un oso Con una pequeña habilidad Que puede ser útil Lo que pasa es que es un poco cara Hacer que una criatura objetivo No pueda bloquear por 4 de mana Es un poco caro Pero ahí está Es un pequeño extra que tiene Que en algunas situaciones Te puede ayudar Así que carta de relleno Si no tienes nada mejor En el coste 2 Pues te metes esto Y algo va a aportar Iluminar la noche Por X y rojo Conjuro Hace X puntos de daño A cualquier objetivo En vez de eso Hace X más 1 Si es a una criatura Plainswalker O sea, es decir Tenemos aquí una especie De bola de fuego O desintegrar Típico hechizo Que por X y 1 rojo Hace X de daño A un objetivo Si ese objetivo Es una criatura A un Plainswalker Hace un daño extra O sea que por 3 hace 3 A una criatura A un Plainswalker Por ejemplo Y además tiene retrospectiva O sea que es una bola de fuego O un desintegrar Doble Es diferente Porque un desintegrar Exiliaba a la criatura Si la mataba Y la bola de fuego Se podía dividir En varias partes Y hacer daño A varias criaturas Pero bueno Es más o menos Lo mismo efectivamente Hace ya muchos años Que este tipo de cartas Dejaron de ser buenas Incluso con la retrospectiva Tienes que pagar 4 Y remover X contadores De lealtad De entre los Princewalkers Que controlas La retrospectiva Es casi injugable Porque hay pocos Princewalkers Se juegan pocos Princewalkers Y aún así Quitarle contadores A tu Princewalkers Pues no suele ser bueno Así que realmente La retrospectiva Es bastante difícil De jugar Creo que el iluminar La noche No va a haber juego No creo que vaya a haber juego Sinceramente Hay chispas Que son mejores que esta La retrospectiva Es casi injugable Así que bueno No es una carta Que vayamos a ver jugar En estándar Me imagino Me sorprendría Que se jugase El limitado En cambio Es muy buena El limitado Cualquier removal Es bueno Y esto No solamente es un buen Removal Contra criaturas Y Princewalkers Sino que puede ser Un finisher Esto si que es un finisher De un mazo Típica partida Que se va a 7, 8, 9 tierras Pues mira toma De 8 a tu cara Y te gana una partida Así que nada En construido no es buena Pero el limitado Si que es buena Picadla First pick Vamos a un first pick Frenesy lunar Por X y rojo Instantáneo La criatura objetivo Gana más X más 0 Dañar primero Y arrollar Hasta el final del turno Lo mismo En construido No es bueno No es jugable Porque si te matan La criatura en respuesta Pues has perdido la criatura Y de esta carta Te han hecho el 2x1 Este tipo de cartas En construido No son buenas Para eso me meto una chispa Que esta chispa Y se lo tiro a la cara Al rival Que andar dando habilidades A mi criatura Es cierto Que es instantáneo Lo cual es algo interesante Pero aún así En cambio esto Aunque en construido Es malo En limitado Es muy bueno En limitado Puede significar Que de la nada Ganes una partida Lo mismo Si partida que se alarga 6, 7, 8 de mana Le das más 7 de ataque Dañar primero Y arrollar A una criatura tuya Pequeña Que el rival no se espera A lo mejor te da la partida O en algún bloqueo Dañar primero y arrollar Es muy bueno Y de Makyrax Gracias por el follow También bienvenido Esta es buena Es buena en limitado En construido no Pero en limitado sí Vamos a ver Siguiente carta Zarpazo de ira lunar Por 3 instantáneo Te cuesta 2 menos Si es de noche Aún no hemos visto Ninguna carta que haga De noche o de día todavía No bueno sí Hemos visto cartas Que hacen de día Pero no de noche todavía Bueno si fuese de noche Cuesta 2 menos ¿Vale? Cuesta 3 y es instantáneo Hace Ah este es el relámpago Ah este es el relámpago Me han reditado el relámpago El relámpago malo Si fuese fácil Si fuese muy fácil Que convertir el juego En noche Entonces esta carta Sería muy buena Lógicamente Por un mana rojo Hace 3 de daño A cualquier objetivo Pero como normalmente No va a ser de noche Va a ser por 3 Instantáneo Hace 3 a cualquier objetivo Yo creo Es un relámpago De Hacendado Hacendado es una marca De productos alimenticios Cutre que hay en España ¿Vale? Para que os hagáis una idea Porque no todo el mundo Es de España O no en todas las ciudades De España hay Mercadona O a lo mejor Ya hay Mercadona En todos los lugares de España No me estendría Que hubiese Mercadona En todas las partes de España Y a estas alturas Pero bueno Es bueno Sí O sea iba a decir eso El zarpazo de ir a lunar Obviamente Si no puedes hacer de noche Tu mazo Tu partida Entonces la carta No creo que se vaya a jugar Si tu mazo no es capaz De hacerse de noche No creo que el zarpazo De ir a lunar Se vaya a jugar Ojo Tampoco es malo Por 3 instantáneo Hacer 3 daños A cualquier objetivo Criatura o jugador O planeswalker O lo que sea Pero supongo Que habrá chispas Que son mejores Que esta En general Pero si puedes hacer Que sea de noche Aunque solamente tengas Una carta que haga de noche Yo creo que ya merece la pena Bastante este zarpazo De ir a lunar Y ver a juego A ver La conclusión Va a haber juego seguro Porque sé que hay cartas Que hacen que la cosa sea de noche Y al fin y al cabo Es un instantáneo Que por 3 hace 3 Y esto hace años Que no se ve tampoco El rojo está súper vilipendiado El rojo es un color Muy mal tratado Las chispas rojas Son malas todas Siempre Llegamos 10 años Con el choque Y no sacan relámpagos Ni cosas de esas Entonces Diréis Si tenemos la mordida helada La mordida helada No hace daño al jugador Lo que digo Y es que esto Chispas que hagan daño Tanto a jugador Como a criaturas Ya hace mucho tiempo Que no se ven Casi no las sacan nunca Está bien esta carta Y ya digo A poquito que tu mazo Pueda hacerse de noche En alguna ocasión Ya la carta es muy buena Se va a jugar seguro en construido El limitado es muy buena El limitado por 3 Hacer 3 daños a cualquier objetivo A lo que sea instantáneo Ya es bueno Así que el limitado También se va a jugar Es una carta bastante buena Tanto para construido Como para limitado Regente Regente velo lunar Por 4 Un dragón Mítico Vuela por 4 4-4 Quería decir Y dice que Siempre que lances un hechizo Puedes descartar tu mano entera ¿Vale? Y si lo haces Robas una carta Por cada uno de los colores Del hechizo que has lanzado Vale Esto es un poco chungo Por 4 Un 4 Vuela La idea sería La idea sería Lanzar el hechizo A mano vacía ¿Vale? Es decir Haberte vaciado la mano entera Y este bicho va a ser malo seguro Lo sé Porque por 4 es un 4-4 Que no hace nada Cuando entra en juego ¿Vale? Que buena Y luego ya en el siguiente turno La idea sería Tener la mano vacía Lanzar un hechizo Que sea multicolor Porque si es de un color Robas una carta Si es de dos colores Robas dos Si es de tres colores Robas tres ¿Vale? Pero tienes que descartar tu mano ¿Vale? Entonces lo ideal sería No tener mano Lógicamente Y lanzar hechizos multicolores Y cuando esto muere Hace X puntos de daño A cualquier objetivo Donde X es la cantidad De colores Entre los permanentes Que controlas Normalmente Los permanentes Que controles Van a ser Rojo Dos Tres colores Como mucho ¿No? Hey Sakri Gracias por el follow Así que Dragón para Tiamat De Forgotten Reigns Hace X puntos de daño Al morir Es muy enrevesada la carta Y veo muy difícil El tema de sacarle Partido real ¿No? Para empezar Si quieres Bueno a ver Se puede jugar En una monocolor roja Por poder se puede Pero lo suyo sería Como mínimo en azul ¿Vale? Pensemos una cosa Izzet Dragons ¿Conocéis el mazo Izzet Dragons? Es uno de los mejores mazos De estándar Es uno de los mejores mazos De estándar 2022 Y es muy posible Que a partir del 16 de septiembre Sea uno de los mejores mazos De estándar De en general Izzet Dragons ¿Vale? Pensemos en Izzet Dragons Izzet Dragons Es un mazo Que lleva hechizos De dos colores ¿Vale? Lleva pocos Pero lleva un par de ellos Lleva el Galaxith Prismari Y lleva el conjuro Que por dos Te hace robar cartas ¿No? Pero es un mazo Que también le gusta Tener cartas en mano Porque lleva counters Y lleva tal Este regente Entra en ese mazo ¿Cambiaríamos el Galaxith Prismari Por esto? ¿O el dragón del puente dorado Por esto? Creo que no Creo que los dragones Que hay en estándar Ahora mismo Que se están jugando Ya son mejores Que este regente Que el regente es vuelo Pero creo que es mejor Un Galaxith Prismari Y creo que es mejor Un dragón del puente dorado Que esto Pero esto entraría En un mazo Tricolor O tetracolor O pentacolor De otro estilo de juego Midrange O algo así Esta carta creo que es jugable ¿Vale? El regente Belolunar No lo veo en el mazo De dragones Lo veo en otro tipo de mazo Que pueda aprovecharse mucho Del cementerio De jugar muchos hechizos Para vaciarse la mano Y luego jugar al regente Y luego robar cartas Y cosas así Por el estilo Sí, Jordano Cuando lleguemos a las cartas ¿Qué pueden hacer día o de noche? Ya lo comentaremos Pero Cualquier jugador Que lleve tiempo jugando a Magic Ya sabe cómo funciona Lo del día y la noche Pero Lo explicaré bien Cuando lleguemos al momento De esas cartas Y para la gente Que no sepa cómo funciona Pero sí A ver Hay cartas muy Muy jugadas en Modern Desde hace 10 años Que funcionan de esa manera Como estás escribiendo todavía En el chat Lo que pasa es que yo no me he querido Meter a explicar todo eso Porque para qué voy a explicar Algo que no estamos viendo En pantalla Yo ya pensaba Bueno, ya cuando lleguemos A las cartas de doble cara Que hacen eso Del día y la noche Pues lo comentaremos Bueno, entonces Os digo Regente Velo Lunar Creo que es jugable En construido Creo que no se verá El mazo de dragones Porque creo que no encaja Muy bien en la temática Pero en algún mazo Típico Krull Junt De tres colores Rojo, verde, negro O algo por el estilo Ahí puede funcionar bastante Por decir yo Bueno Caballi Bueno y el limitado Obviamente es una bomba Por 4 Un 4-4 Vuela Pues es una bomba Eso sí Ten cuidado De no descartarte Más cartas de las que robas Con su habilidad Pero sigue siendo muy bueno Y luego encima Es fácil que tengas Dos colores o tres Y al final Cuando muera Pues hace daño Dice A cualquier objetivo Entonces bueno Un par de daños Un daño o dos daños Va a hacer casi siempre Al morir Extras Y a lo mejor Incluso hasta si Has tenido suerte Y te has vaciado la mano Antes de jugarlo A lo mejor incluso Te da un poquito De ventaja de cartas Así que bueno El limitado obviamente Es una bomba Por 4 Un 4-4 Vuela Caballero del pavor montado Por 5 Es un 5-4 Arrolla Es caballero Y es vampiro Que cuando Entra en juego Pon un contador Más uno Más uno Sobre él Si un oponente Perdió vidas O sea que podría ser Por 5 Un 6-5 Arrolla Y mira que es potente Por 5 Un 6-5 Arrolla Y aún así En construido No es jugable Porque tú no puedes Esperar al quinto turno A jugar un bicho Que lo mismo es un 5-4 Lo mismo es un 6-5 Pero no cambia mucho la cosa Porque al fin y al cabo Es un bicho Los anticreaturas Matan igual al bicho Si es un 1-1 Que si es un 5-5 O lo que sea Entonces yo creo que En construido Tanto coste Los mazos de vampiros Van a ser mazos más rápidos De costes más bajos Y esto no va a entrar nunca ¿Vale? O sea Se pide más en construido Y mira que no está mal Por 5 Un 6-5 Arrolla Pero aún así El limitado es bastante bueno El limitado por 5 Un 5-4 Que arrolla Ya es bueno Pero si ha perdido Ya es el rival Y es un 6-5 Arrolla por 5 Está bastante bien Sobre todo en el color rojo El color verde Si tiene a veces Criaturas que por 5 Son un 6-5 Arrolla O similares Pero en el color rojo No El color rojo Suelen ser siempre Un poco más pequeñas Las criaturas Así que esta carta La veo bastante bomba Para limitado Sobre todo teniendo en cuenta Que es una común Porque no me sorprendería Que hubiese sido infrecuente Esta carta La han sacado como común De hecho el color rojo Las comunes Del color rojo Que al final son lo que Dictaminan si el color Es bueno o no El limitado Me están gustando bastante Tienes la inmolación Tienes el hostigador Frenesilunar es infrecuente Bueno El zarpazo este Es común Hay bastantes cartas comunes Infrecuentes en el rojo De momento Para limitado El azul y el rojo Me están gustando bastante Lo que pasa es que El azul y el rojo No creo que generen buenas sinergias Las sinergias estarán En azul-negro Supongo Y el rojo con el verde Seguramente Bueno Así que ya veremos Siguiente carta Goce de Neonata Por tres Un instantáneo Que te cuesta uno menos Si controlas un vampiro Vale O sea que En un mazo de vampiros Va a costar dos Y hace un punto de daño A la criatura objetivo Y un punto de daño A su controlador Y robas carta Sí que es cierto Que mata criaturas pequeñas Pero no va a haber Siempre criaturas pequeñas En mesa Hace un daño extra Al rival Y robas una carta Por solamente Dos o tres De maná Y puede parecer Que no está mal Del todo Pero al final Es la típica carta Que no se va a jugar Porque no hay tantas criaturas Que aguanten uno Bueno Espérate una cosa Hay Delver of Secrets El Delver of Secrets Es una de las mejores cartas De la historia de Magic Una de las mejores criaturas Si hay Delver of Secrets A lo mejor este tipo de cartas Se llegan a ver Pero yo creo que ni con esas Es la típica carta Que salvo que en el formato Haya un montón de criaturas Que aguantan uno Que sean muy buenas Esto de aquí no se va a jugar Vale En construido Y en limitado lo mismo En limitado En limitado incluso peor Porque en limitado Va a haber muy pocas criaturas Que aguanten solamente uno Incluso después de una fase De bloqueos No sé si merece la pena Realmente llevar esta carta Ah por si en bloqueo Lo dejo a uno de vida Un bicho Pues lo rematamos Con goza de una nota Y encima robamos una carta Es un poco circunstancial Y creo que en construido O en limitado Al final esta carta No va a haber juego Porque en otras ocasiones Ha habido cosas similares Y tampoco se han jugado Astronomo obsesionado Por dos es un 2-2 Hechicero y humano Buenos tipos de criatura Si no es de día Ni de noche Se hace de día Lo que decía antes Hay muchas cartas Que hacen de día Muchas En todos los colores Pero no hay ninguna carta Que haga de noche Directamente Vale No sé por qué ¿Por qué no? ¿Por qué no? Podría verlas ¿Verdad? Por poder podría verlas Pues no las hay ¿Vale? Eso es lo que quería decir antes Y tampoco hay ninguna carta Que diga Se pasa del día a la noche O de la noche al día Y por poder podría verlas Si tú aquí en el texto Puedes escribir lo que quieras Pero el equipo de desarrollo De Magic Ha decidido que Si no es de noche Ni de día Se hace de día Y punto Pero no hay ninguna Que diga que se hace de noche Al menos hasta este momento Que el momento en el que estamos ¿No? Y tampoco hay ninguna Que diga que cambias Del día a la noche O de la noche al día Ninguna todavía Bueno, el caso es que dice La segunda parte del texto Siempre que se pase Del día a la noche O de la noche al día Descarta hasta dos cartas Y robas esa misma cantidad De cartas Vale, el astrónomo obsesionado Por dos es un dos dos Es un oso Con una habilidad buena Si tu mazo es capaz De pasar del día a la noche O de la noche al día El caso es que Como no sé si en construido Va a ser realmente fácil Eso o no Es una carta Que va a depender De lo fácil o no Que sea cambiar De noche a día O de día a noche Y cura Guira Curavilla Gracias por el follow Bueno Limitado Lo mismo Si tu mazo Tiene mucha facilidad Para hacer esto Pues hombre Manipular biblioteca Ciencias con cementerio La carta esta Pues puede ser decente En ese tipo de mazos Que puedan aprovecharla Pero en general Así a priori Por lo que he visto hasta ahora No me parecen buenas Porque no De momento no hemos visto Que sea fácil cambiar Así que bueno Si al final resulta Que sí que es fácil cambiar De día a noche O de noche al día Cambiaré mi opinión Sobre este tipo de cartas Porque no es la primera vez Que vemos De hecho en cada color Hay una como esta Vale Vamos a la siguiente Tradición de la manada Por tres un conjuro Típico roba a criaturas Del rival Por tres Robas una criatura al rival La enderezas Le das prisa Y además Si controlas un lobo O un licantropo Un licantropo Además adivinas dos Vale Tradición de la manada Hay traición Hay todas las colecciones Hay una tradición de coste tres Y normalmente no se juegan En construido en estándar No se juegan La última que se ha jugado De este estilo Se ha jugado muchísimo Es el reclamar al primogénito Pero costaba un mana rojo Nada más Las de coste tres Hace ya mucho tiempo Que no se juegan Ni siquiera en mazos De sacrifice En mazos que luego Puedas sacrificar la criatura Si se juega La tradición de la manada Pues va a ser En un mazo sacrifice Si es que lo hay Y si es que lo necesita Esta tradición de la manada Vale Pero es el único tipo De mazo En el que suelen verse Estas cartas En limitado Es buena En dos situaciones Es buena En los mazos sacrifice Mazos que puedan sacrificar La criatura que robas O mazos muy rápidos Y muy agresivos Que intentas ganar La partida a la carara De quinto o sexto turno Muy rápidamente Y el último bloqueador Que te puede frenar Se lo robas al rival Y le atacas también con él Es un poco eso Así que nada Una carta que es Solamente para un tipo De mazo muy específico Tanto en coste Como en limitado Y que en general No va a haber juego Jugar con fuego Por uno rojo Instantáneo Hace dos daños A cualquier objetivo Y si un jugador Recibe daño De esa manera Adivinas uno O sea Se ha encargado también El choque Como estabais diciendo Acaban de sacar Una carta Que es funcionalmente Mejor que un choque La única pega Que tienes Que es infrecuente El choque es común Este jugar con fuego Es sencillamente Superior Es como un choque Pero mejor Hace por uno rojo Instantáneo Dos daños A cualquier objetivo Pero además Si el objetivo Fue un jugador Adivinas uno O sea que tiene Un pequeño extra Un pequeño plus Que ya lo hace mejor Podéis coger los choques Por cierto Todos los choques Que tenéis en casa Los podéis romper Y tirar a la basura Porque nunca más Vais a volver a jugar Un choque Porque el jugar con fuego Es sencillamente superior ¿Vale? O sea podéis romper Los choques Y tirarlos a la basura Ya no valen para nada Igual que los Anshamon También han sacado Una carta Que es mejor Que la Al lunar invocación Y los optar Y los optar También los podéis romper Y tirar a la basura ¿No? Ah sí Las demás El optar También los sirvieron De común e infrecuente El Anshamon También de común e infrecuente Pero vamos Que eso no cambia nada Salvo que juguéis Pauper En Pauper Seguirá siendo mejor Un choque Bueno Es que esto no se puede jugar En Pauper Es lo que quiero decir Vale Jugar con fuego Es una muy buena carta Para construido El choque se ha jugado Hasta la saciedad En construido Porque como no hay relámpago El choque es la mejor chispa Que suele haber en estándar Que suele haber Porque ahora mismo Se juega más La mordida helada Que el choque También porque no hay Un mazo monorrojo de chispas Si lo hubiese Pues se jugaría el choque Pero como no hay Un mazo monorrojo de chispas Pues no se va igual el choque Pero esto es mejor que un choque Es muy buena en construido Y es muy buena en limitado Aunque solamente cueste Uno rojo O sea Aunque solamente haga dos daños Es suficiente Para matar algunas de las criaturas Y además El hecho de hacer daño al rival Y adivinar uno Tampoco está mal Vale Dragón purificador Por cinco Es un dragón cuatro o tres Vuela Comparadlo Cuando os digo siempre O sea A veces valorar cartas Es complicado Vale Yo aquí me arriesgo bastante Y me tiro mucho a la piscina Y seguramente me equivoque En muchas ocasiones Con mi análisis Luego el tiempo me da O me quitará la razón Pero Lo que siempre tenemos que hacer Al analizar una carta Es compararla Con las que ya tenemos Vale Entonces yo cuando veo Un dragón Que cuesta cinco Lo primero que debería hacer Es compararlo con un dragón Del puente dorado Que es el dragón De referencia en estándar Bueno Pues este para empezar Ya aguanta uno menos Y no tiene prisa Así que la habilidad Que tiene aquí Tiene que ser muy buena Para compensar Todo lo que tiene El dragón del puente dorado Que es uno más de resistencia Prisa Poner ficha de tesoro Cuando ataca Poner ficha de tesoro Cuando le hacen objetivo Y hacer que la ficha de tesoro Y hacer que la ficha de tesoro Den el doble de mana ¿Vale? O sea El texto de aquí Tiene que ser muy bueno Para que consideremos esta carta Y para empezar Es infrecuente Así que va a ser peor seguro Porque el dragón del puente dorado Es mítico O sea que Bueno Dice que siempre que ataque Hace un punto de daño En la criatura objetivo Que controla el jugador defensor Y si es un zombie En vez de eso Hace dos daños Vale Pues la carta En construido Es una caca Es un cero Porque está Cien mil escalones Por debajo de un dragón Del puente dorado Porque es posible Que el rival no tenga criaturas O que sus criaturas Aguanten más de uno O que no sean zombies Y aguanten más de dos Así que no vale para nada Este dragón en construido No lo vas a jugar En la vida en construido Pero el limitado Es una bomba El limitado por cinco Un cuatro o tres Vuela ¿Vale? Por cinco Un cuatro o tres Vuela es decente Para el limitado ¿Vale? Pero la habilidad Es buen ejilla La habilidad es Un punto de daño A alguna criatura del rival Puede tener alguna criatura Que aguante uno Y se la matas O algún bloqueo Que pueda hacer Y algún bicho suyo Que aguanta tres Recibe dos daños del bloqueo Más el daño del dragón Lo matas O cosas así O sea Es muy bueno hacer un daño Pero es que además Si tiene un zombie Son dos de daño al atacar La carta es muy buena El limitado Pero claro En construido Pues es un cero Destruir la efigie Por uno rojo instantáneo O bien Por un rojo hace Destruir un artefacto O más dos Más dos A una criatura Hasta el final del turno Me parece muy buena esta carta El crecimiento gigante Es por uno Por mana Por uno verde Es más tres Más tres Esto está por debajo ¿Vale? Pero está Hay que tener en cuenta Que está en el color rojo El color rojo Nunca va a dopar Tan bien como el color rojo Como el color verde Más dos Más dos A una criatura Solo atacante ¿Vale? No sirve para hacer trucos En bloqueo y tal Pero aún así Más dos Más dos Al atacar es decente Y destruir un artefacto Es decente Creo que es una carta Que algo de juego Tiene que ver En construido Vale Yo le veo La siguiente posibilidad Si en construido En estándard Se juegan muchos mazos De artefactos Con artefactos Con equipos O con lo que sea Y tienes un mazo Bueno rojo Agresivo O con rojo Pero que sea un mazo Agresivo Puede ser que esta carta Se llegue a jugar Incluso de base Porque es relativamente Versátil Destruir artefactos Si hay muchos artefactos Tiene lógica llevarla Pero tiene que haber Muchos artefactos Claro Y si no Pues bueno Más dos Más dos A una criatura atacante Y es un Es un topador Es un daño extra Que haces Le digo Si hay muchos equipos Muchos artefactos Bueno Puede ser también Una carta de banquillo En general Porque hace Destruir artefacto A velocidad instantánea Por un solo mana rojo O sea No es una carta Que sea mala Para construido Lo que pasa Es que a lo mejor Si que es cierto Que es una carta Más para banquillo Que para jugar de base Y que a lo mejor Ni siquiera un mazo Muy agresivo La quiere jugar Tampoco Bueno El caso es ese Que la veo jugable Y en banquillos Sobre todo Pero en limitado La veo jugable de base En limitado Que hay algún artefacto Pues mira Lo puedes romper Y el más dos Más dos A una criatura atacante Me parece que es un truco De combate Suficientemente decente Como para que algún mazo Lo quiera probar Sobre todo mazos Mirror con filoascua Ya pues que la filoascua Ya rota fuera de estándar Así que Filoascua Pero mira Si sería una buena carta Para un mirror de filoascuas Efectivamente Sería muy buena De hecho Ojo Es que esta carta Con filoascua Es muy buena Por un solo mana Dar más dos de ataque Con filoascuas Muchísimo más daño Y Con un solo rojo Es romper la filoascua Del rival También se dice Realmente la carta Sería muy buena En un estándar Con filoascuas Como era el anterior caso Así ya digo Es una carta Que la veo buena Para banquillos En construido Dudo que se vaya A jugar de base Pero si hay muchos artefactos Podríamos llegar A verla incluso de base Si estuviésemos En la época De mirror de Si fuese mirror de Esta carta Se jugaría de base Ahí ya lo tendréis Por seguro ¿Vale? En mirror de Si estuviésemos En un estándar Con mirror de Esta carta Se jugaría de base Y en limitado Yo creo que merece La pena llevarla Ya digo Algo útil Puede aportar Hacerse con la tormenta Por 5 Conjuro Creas una ficha De criatura elemental Roja Con arrollar Y fuerza Y resistencia Iguales a la cantidad De cartas de instantáneo De conjuro En tu cementerio Más la cantidad De cartas Con habilidad de retrospectiva De las cuales Eres propietario En el exilio Y luego además Por sí misma Tiene retrospectiva 7 O sea Cuesta 5 Por 5 Vas a poner un 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6 Lo que sea token Con arrollar Que no tiene prisa Lo que sea de grande ¿Vale? Pero por 5 Un token Por grande que sea Por arrollar que tenga No lo veo relevante Esta carta no creo que sea buena Ni siquiera en construido En construido es fácil Que puedas llenar El cementerio De instantáneo De conjuros Incluso aunque pongas Un 10 10 Te lo pueden subir a la mano Girar Matar Has pagado 5 Y luego pagar 7 Ya es un coste bastante alto Es que generalmente En construido Como puedes elegir Las mejores cartas del juego Seguro que en construido Por coste 5 Puedes jugar cosas mejores Que esta Seguro Y en limitado No es buena No es buena Porque en limitado Es más difícil Tener muchos instantáneos O conjuros En el cementerio Sería muy raro Muy difícil Un mazo delimitado Que pudiese jugar esto Y decir Mira lo he aprovechado O sea lo más normal Es que por 5 pongas Un 1 Un 2 2 Un 3 3 ¿Cuántos instantáneos O conjuros crees Que vas a tener Tu cementerio in limitado Es mucho más complicado Así que sí Efectivamente No creo que sea una carta buena Ni en construido Ni en limitado Vitalidad robada Por 2 Instantáneo Da más 3 Más 1 A una criatura Hasta el final de turno Y si es tu turno Gana a arrollar Y si no Gana a tener primero No creo que en construido Un dopador Que de más 3 de ataque Se vaya a jugar en construido ¿Vale? No creo Pero en limitado Es muy buena Porque en limitado Es versátil Te da más 3 más 1 Y arrollar Para pasar por encima En un ataque O más 3 más 1 Y dañar primero Para bloquear Y matar al atacante Así que la carta Bueno Como truco de combate En limitado Es decente Y seguramente La veis de vez en cuando Si veis que el rival Tiene 2 manás Rojos enderezados ¿Vale? Y os está bloqueando Con un bicho pequeño Uno grande Temed la vitalidad robada Porque es posible Que os caiga Vamos a ver la siguiente Fénix de plumas solares Por 4 es un 4-2 Vuela Ojo que es mítico Si no es ni de día Ni de noche Se hace de día Cuando entra en juego Y siempre que se pase Del día a la noche O de la noche al día Puedes pagar 2 Si lo haces Lo regresas del cementerio Al campo de batalla Girado Es muy interesante Porque puedes tener Un mazo de cementerio Te descartas muchas cartas Las tiras al cementerio Y luego si cambias De día a noche O de noche al día Pagas 2 Y devuelves al juego El Fénix No está mal Es una pena Que solamente aguante 2 Aguanta muy poco Que no tenga prisa Y que cuando lo devuelves Al juego Vuelve girado Esta carta Yo voy a decir Que no se va a jugar En estándar ¿Vale? Pero estoy diciéndolo Con poca información todavía Porque no sé Lo que os he dicho Varias veces No sé cómo de fácil Va a ser pasar Del día a la noche De la noche al día Con las cartas Que vendrán después En las multicolores Y las cartas de doble cara Y todo eso Así que yo De momento me adelanto Me arriesgo Y digo que no creo Que la carta Se vaya a jugar En construido Porque aún Con su habilidad Que parece interesante Al menos Es poco relevante Un 4-2 que vuela Me parece poca cosa Hay tantas cosas Que suben a la mano Que exilian Que ni siquiera Lo veo tan brutal ¿No? Y además hay que pagar 2 Pasar del día a la noche A la noche al día O sea Como que son muchos requisitos Para esta carta En limitado es buena ¿Por qué? Pues porque en limitado Por 4 Un 4-2 vuela Ya es jugable ¿Vale? Un bicho que por 4 Pega 4 volando Pues para adentro O sea O te lo matan O matas cualquier bloqueador Que vuele O gana la partida En 5 ataques ¿No? Entonces Es una carta Que yo creo que es Bastante Bastante buena Para limitado Lógicamente Pero en construido Tengo bastantes Bastantes pegas Sobre ella ¿No? Y han recitado El termo alquimista Esta carta es muy buena Se va a jugar en construido Y en limitado Es buena también En un mazo Que tenga suficientes Instantáneos o conjuros Por 2-1-0-3 Que no puede atacar Porque tiene la habilidad De defensor Y lo giras Para hacer un daño A un oponente Bueno A cada oponente Si tuvieses varios oponentes Que no va a ser el caso Nunca en Magic Arena Porque en Magic Arena Solamente se puede jugar Uno contra uno Si entre clases Un instantáneo O un conjuro Lo enderezas Así que puedes hacer Daño Lo enderezo Daño Lo enderezo Y puedes hacer Un montón de daño Con el termo alquimista De hecho Hace poquitos Ey Jesús Muy buenas ¿Qué tal? Bienvenido Buenas noches Te acabo de ver De casualidad Espero que vaya todo bien A ver si nos vemos esta semana Bueno Entonces lo que os decía Con el termo alquimista Hace muy poquitos meses Hicimos una serie Free to play Sin mazo Sin raras Y sin míticas Nada Que nos montamos gratis Con una cuenta nueva Desde cero Con 4 copias de termo alquimista Y lo subimos de bronce A mítico En No sé en cuando En menos de 24 horas O sea es decir El termo alquimista De bronce a mítico En menos de 24 horas Gracias en parte A los termo alquimistas En histórico Estuvimos jugándolo Esta carta es buena Si hay un mazo rojo O con rojo Que juegue muchos instants O conjuros El termo alquimista Gané solo la partida ¿Vale? O sea es una carta Que hace muchísimo daño Pero muchísimo Es una aberración ¿No? Así que es una carta Bastante buena en construido Se va a jugar seguro Habrá algún mazo Que la quiera jugar Y el limitado El limitado No es tan buena El limitado Depende de tener un mazo Con muchos conjuros instantáneos Para que realmente Merezca la pena Pero si tienes Por lo menos 6, 7 Vas a decir 7, 8 7, 8 instantáneos A partir de ahí Que no vas a tener más Nunca tampoco El limitado Yo diría A partir de Claro también Tened en cuenta una cosa Que en esta colección Hay un montón de cartas Con retrospectiva Hay muchos instantáneos Y conjuros con retrospectiva Que puedes jugar Primero desde la mano Y luego otra vez Desde el cementerio Así que seguramente El termo alquimista En esta colección El limitado Sea bastante bueno También ¿Vale? Muy buena en construido Muy buena en limitado Emboscador de Voldaren Por 3, 1, 2, 2 Cuando entra en juego Si un oponente perdió vidas Ah es un vampiro Por cierto Hace X puntos daño A una criatura O que es el objetivo Donde X es la cantidad De vampiros Que controlas Es flojo para construido Solamente hace daño A criatura ¿Verdad? Sí Solo a criatura A Prince Walker Entonces por 3, 1, 2, 2 Que bueno Si tienes 2 o 3 vampiros Pues va a hacer 2 o 3 de daño A una criatura Que pueda tener el rival En construido no es bueno Porque es posible Que el rival O no tenga ninguna criatura En mesa O no haya perdido vidas O no O su criatura aguante 4 ¿Vale? Y no la mates tampoco Pero el limitado Es muy bueno El limitado Esta es una cartaza El limitado Hombre Tienes que tener bastantes vampiros ¿Vale? En tu mazo Pero si tienes unos cuantos Que va a ser fácil Porque hay un montón de vampiros En el color rojo Hay muchísimos Y en el color negro también Con que haga 2 o 3 de daño Y te lleves por delante A alguna criatura del rival Ya ha hecho el 2 por 1 Y ya ha merecido la pena Pagar 3 de mana Por un 2, 2 Si has matado a una criatura del rival Así que bueno Bastante bueno para el limitado Apuñaladora de Boldaren Por 1 rojo Es un vampiro también Guerrero 1-1 Que tiene dañar primero Mientras esté atacando ¿Vale? Pues por 1-1-1 Dañar primero cuando ataca No está mal Y que pagando 3 Gana más 2 más 0 Este tipo de cartas Son interesantes Son interesantes Porque son difíciles de bloquear En cuanto tengas 3 manas enderezados Tú puedes atacar con la apuñaladora Y pegar a 3 Dañando primero Por tanto para el rival Va a ser muy difícil de bloquear Nunca va a querer bloquearla Casi nunca Salvo que tengan cartas Que mantén ya 4 Entonces es una amenaza Que luego muchas veces No vas a cumplir Tú atacas No te la bloquean Y no la vas a hinchar tampoco Porque quieres jugar más cartas Pero la carta es buena Hay que jugarla de esa manera Y si la partida es alarga Pues tienes un bicho Que va a pegar de 3 De 5 Dañando primero Si tienes mana suficiente Y va a ser siempre una molestia Para el rival Porque va a ser siempre Muy complicada de bloquear Así que bueno Me gusta mucho para limitado En construidos un 0 ¿Vale? Por un 1-1-1 Que cuesta muchísimo mana hincharlo Y dañar primero al atacar No justifica meter esta carta Es vampiro Es cierto que es una buena Puede generar buenas sinergias Pero no es suficiente Ni para construir o no Pero para limitado Es más Es jugable Es jugable para un mazo de vampiros Por ejemplo Si llevas emboscador de Voldaren Seguro que vas a crear La apuñaladora también ¿No?